Después desbarca yo, no sé, después de eso no queda nada. Directamente, voy a ser directa con la doctora, vamos a hablar directamente de la visión de nuestras mascotas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una presentación que te hizo yo. ¿Qué más te puede decir? Sí, ¿sabés? Sobre todo me interesa derribar algunos mitos. Ya, arranquemos. Mitos, porque la gente cree, por ejemplo, es muy gracioso ver cómo eligen los juguetes de los perros en base a los colores, ¿no? Y te dicen, ay, yo le quiero llevar la pelotita roja. O a veces te dicen, ah, si no tenés color fucsia, no la quiero. Pero en realidad le gusta el propietario, pero el perro no distingue esos colores, ¿está? Lamento. Cuá, cuá, cuá. De silucionarlo. No. Ven algunas gamas de colores. La gama del amarillo al violeta, las tonalidades de los grises. Pero, por ejemplo, no tienen la capacidad de distinguir, este... Entre un fucsia y un rojo, por ejemplo, ¿no? No, no, no. Habría que decirse lo de fabricante, ¿no? No se gaste. Es para los dueños. Es para los dueños, claro. Es para los dueños, exactamente. Y bueno, así que esa es una característica, que no ven la misma gama de colores que vemos los humanos. Otra característica que tiene el perro en su visión es que tiene una visión nocturna mucho mayor que nosotros y mayor que la diurna. En la retina tenemos unos tipos de células especiales que se llaman conos y bastones. Depende de la cantidad que tengas, tenés más visibilidad de colores y más visión diurna o más visión nocturna. Los perros en su retina tienen muchos más conos. Entonces, ellos tienen mayor visión nocturna, ¿está? Mírame. Pero a medida que envejecen, van sufriendo una pérdida. Y yo lo viví con un perro que tuve, una pérdida de esas células especializadas. Y, por ejemplo, cuando él quería bajar a un garage que estaba en la planta baja que le gustaba ir, yo le tenía al final que prender la luz. Porque se quedaba parado en la oscuridad y no podía bajar. Y de joven bajaba a oscuras. Claro. Es una cosa que van perdiendo. O sea que de jóvenes, si tienen la vista bien, no tenés por qué dejarle una luz prendida donde duerme. No, no es necesario. De hecho, ves que el perro, en la oscuridad, va a su plato de agua o a su tacho de comida. Perfecto. Otra di... Ay, hablando de agua. ¿Qué vas a hacer, Dora? ¿Dónde vas? La dejo, la dejo que tome. Ay, sí está. Ella tiene esta costumbre de tomar agua. Acá. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan en la visión en los perros? A los perros, bueno, mirá, una de las cosas muy comunes son las infecciones y las conjuntivitis. Una de las causas es, ¿vieron esos perros peludos que la gente le deja los pelos adelante de los ojos de algunas razas, como puede ser George, Shih Tzu, o cruzas con pelos así? Bueno, esos pelos que recogen toda la contaminación ambiental, se le meten a su vez adentro de los ojos y eso a su vez le pica y el perro con las patas sucias se rasca. Y bueno, y ahí... ¿Pero es infeccioso o es más viral? No, infección bacteriana. Ahí va. Sí, bueno, puede haber infecciones virales, pero infección bacteriana. Después... ¿Y qué hay que hacer entonces con esos perros? ¿Hay que revisarle cada tanto a la vista? Claro, y tirarle el pelo para atrás, aunque parezca muy tonto, ¿viste? Con un brochecito, una moñita, o costarle los pelos. Ah, eso entonces no es solo estético, eso tiene una... No, tiene una... Tiene una importancia... Sí, sí. No le dejen esos pelos, por más que a los dueños les divierta. Y para mantenerlos bien higienizados, ¿qué se puede usar? Bueno, es muy importante utilizar productos que se adecuen a la visión, ¿no? Ah, y a mí un día me llamó una persona y me dijo que le estaba poniendo hipoclorito, agua con hipoclorito para la infección del perro, y yo empecé a los gritos... ¿Estás ganando ciego? Le dije, no... Bueno... Y usar buenos laboratorios también. Sí, buenos laboratorios, buenos alimentos. Yo les quiero recomendar, chicas, un buen alimento, que se llama HPM. Es un camino de ira, HPM, porque realmente es el único alimento que tenemos en nuestro país así con estas características, alta proteína, bajo carbohidrato, hecho de músculo, de carne, de cerdo, de salmón, de pollo, según tengan perro o gato, vayan a su veterinaria, pidan HPM, se lo empiezan a dar y después me cuentan. Es maravilloso. Buenísimo. Estamos viendo también que un buen laboratorio, a los efectos de resolver un tema, como que vos dijiste, debe ser importante, ¿no? Por supuesto. Vos decís, tengo que resolver un tema sanitario de estas características. Sí, sí, sí. Yo confío plenamente en el laboratorio Birbac. Porque hay que tener confianza. Es un laboratorio súper serio. En este momento ellos están haciendo una gran oferta de sus productos y ampliando sus productos para el cuidado bucal, que es una de las especialidades. Está el Aquadent, que le echás al agua, están las golosinas, Beguident, hay pasta dental. Les recomiendo el laboratorio Birbac porque es importantísimo en cualquier producto que haya un laboratorio que te respalde. Seguro. Para que vos realmente te sientas confiado. Y una cosita que quería decir de la visión de los perritos. Otra diferencia que tienen con nosotros es que ellos ven más movimientos que objetos. A determinada distancia el perro no distingue a las facciones. Y además... Eso es increíble. A mí me pasa que cuando saco a pasear a Beto, a mi hija que viene a la parada, el hombre se la vamos a buscar, le parece que cualquiera es mi hija. Totalmente. Porque ya sabe que va a venir. Claro. O sea, mira así y ve una cosa que se parece ahí más o menos. Le hace fiesta. Ya está, le hace fiesta, sale correcto. Ellos sí reconocen los movimientos. Entonces, cuando alguna persona tiene movimientos característicos de ella, o le haces esas cosas de juego, el perro de ese movimiento lo reconoce inmediatamente. Pero no tiene una visión tan aguda. Al seguro, como tiene el humano, tiene en sí mucha más visión periférica. Y Gaby, sabemos que los perros tienen un... El sentido del olfato es impresionante. En caso de perros que son ciegos, ¿es fundamental el olfato para ir guiándose o es otro sentido el que los ayuda? Bueno, el olfato es sumamente importante. Y después la anatomía de ellos tiene algunas cosas como estos pelitos. No el pelo mismo, sino unos pelitos negros que tienen como bigotitos. Eso les ayuda mucho también a orientarse. Y después el oído. El oído de los perros es impresionante. Entonces, aunque les parezca que no, ellos van caminando y ya decodifican los distintos sonidos que se producen, no más que el atravesar una cocina, por ejemplo. Y ya saben hacia dónde se dirigen. Una cosa que es importante es que sepan que hay algunos perros que sí tienen visión más especializada, porque todas las razas las creó el ser humano. Y hay algunas razas. Por ejemplo, el labrador, el ser humano lo creó para la caza. La caza con Z, no el hogar. La caza más fina, digamos. Entonces, claro, el labrador. Y por eso es una de las razas que se selecciona para los no videntes, como perros lazarillos. Es verdad. Porque tienen, entre otras características, tienen la visión mucho más, digamos, focalizada que otras razas de perros. Tienen otras características también. Pero la visión es una de esas, porque, bueno, fue lo que se buscó. Bueno, hablaste de la cuestión esta de las infecciones bacterianas, que en general le puede venir a perros que tienen pelos en la cara. Sí, o que se rascan. Y hay, por ejemplo, ¿tienen las mismas afecciones que tenemos los humanos? ¿Puede tener conjuntivitis un perro? Totalmente. ¿Puede tener, por ejemplo, cataratas? Sí, tienen. Es bastante común. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que también tienen, que puede generar una catarata más precoz, digamos. ¿Y amerita operarlos a veces? Hay algunos casos que se operan. Hay casos que se operan y quedan fantásticos. Hay otros que no dan tanto resultado. Las cataratas también vienen por vejez. Pero sí, yo siempre digo, la consulta al veterinario, la consulta al profesional especializado, tenemos oftalmólogos en medicina veterinaria. En el mundo hay quienes se dedican exclusivamente a, por ejemplo, a oftalmología veterinaria, ¿no? Con brutas clínicas. Pero acá también tenemos especialistas. Y bueno, yo creo que siempre es la consulta lo que hay que hacer. No subestimar el tema de la visión del perro como si fuera una tontería, porque es un sentido que es muy importante. Y bueno, y forma parte de los cuidados que hay que tener con nuestras mascotas. Y con nosotros, ¿quién nos cuida? Son unas divinas, ellas hablan a dúo. Bueno, a ver, amigos, acompaña. Ahora, con una novedad. Residencias y calidad de vida. Por primera vez en el Uruguay hay un sistema prepagado para que te cuides en tu madurez y en tu adultez, que a todas nos llega, a todas y a todos nos va llegando. Infórmense, llamen al 0800-8939. Esto es una novedad que te va a ayudar a tu madurez. Pensá en vos, mirá. Cuando sos joven no tenés tiempo que perder. La vida es ya, querés vivirla a mil. Un día llega la pareja, hijos, y el tiempo empieza a no darte. Y te dicen, tranqui, lo que importa es el tiempo de calidad. Te volvés grande, mayor. Y ahí estás vos. Porque la vida es eso que te pasa a vos. Todavía te sentís joven, pero sabés que lo que se viene te puede encontrar desprevenido. No te distraigas. Pensá en vos. Pensáte mañana. Pero así lo voy. Acompaña presenta, acompaña residencias y calidad de vida. Por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Qué lindo todo. Qué lindo todo. Y aparte es algo que yo personalmente hace muchos años decía, ¿por qué no parece algo así? Para solucionar el tema de la vejez. Sí, porque ya te desentendés. Por supuesto, por supuesto. Y no cargas a tu familia con ese tema. Con esas decisiones tremendas que hay que tomar. Muchas gracias, Gaby. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vamos con Dorita, que está cada día mejor. Cada día está... Se porta mejor. Se porta mejor y cada vez... Es un mensaje para alguien, me parece. Eso va para alguien que se sabe. Que estoy diciendo que Dorita va a ser una genia absoluta en cuanto se le vaya el miedo. Para despedir el espacio mascotero, tenemos una foto. Porque se vino el frío, una foto de Rocco. Míralo. Rocco... Cuidando a Rocco, me encanta. Se vino el frío, soy Rocco. Muy buen programa. Felicitaciones, chiquilinas. Así que bueno. Qué divino. Ah, divina tarnura. Divino. Comestible Rocco. Divino. Con muchas gracias, Gaby. Nos vemos, chicas. Muchas gracias.